Jesús Ramírez Jesús Ramírez Jesús Ramírez y yo no tengo duda de que hoy el jugador mexicano es más capaz para poder lograr trabajar en equipo y tener esos logros que nos hacen falta Muchas gracias Chucho y finalmente un saludo a nuestros amigos de No Puedes Jugar Boxeo No Puedes Jugar Boxeo Bueno pues soy Chucho Ramírez y les mando un gran saludo y mucho éxito a No Puedes Jugar Boxeo Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal y si no te gustó también No Puedes Jugar Boxeo No Puedes Jugar Boxeo